Una vez finalizado el 14º campamento urbano que el SOAM realizó en Torre la Vega entre los días 31 de julio y 9 de agosto, con gran valoración por parte de los participantes, el próximo día 21 de octubre, el SOAM proyectará el vídeo del campamento urbano 2013 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Torre la Vega a las 7 de la tarde. Dado que la capacidad de la sala es reducida en el caso de que se rebase el aforo permitido, se realizará una segunda proyección a las 8 de la tarde para todos aquellos asistentes que no pudieran entrar en la primera. Además, ante la buena acogida y valoración que tuvo el primer foro de infancia y familia por parte de las familias asistentes, se continuará por segundo año con esta propuesta, consistente en un espacio donde poder formarse y tratar las dificultades que se plantean o se pueden plantear en este ámbito, y que sirva de apoyo a los padres, dotándoles de las herramientas y los recursos necesarios para afrontar esta realidad. Con este segundo foro de la infancia y la familia, que constará de ocho sesiones, se pretende crear un espacio participativo y formativo que propicie el aprendizaje y la autoayuda, por lo que es necesario un compromiso de asistencia a todas las sesiones. Los interesados en inscribirse en este foro pueden informarse en los centros juveniles del SOAM o en servicios sociales. Las reuniones serán en el centro juvenil de la inmobiliaria en el edificio Lázaro Baruque a las 7 de la tarde. Las charlas serán las siguientes.